Hola a todos, hermano y bienvenidos a un nuevo video. La ansiedad cada vez afecta a más niños y adultos alrededor del mundo. Y la ansiedad, más que decir como, ay, estoy un poquito nervioso, me siento incómodo, es realmente un problema de salud mental, el cual tenemos que tratar con cuidado y poder llevar. A pesar de que hay muchas estrategias para lidiar con la ansiedad, como ir a terapia, técnicas de respiración o incluso hacer ejercicio, la comida y lo que comemos también puede afectar positiva y negativamente nuestra ansiedad. En el video de hoy estaremos hablando de 6 alimentos cuyos nutrientes y micronutrientes van a apoyar positivamente a tu ansiedad para reducirla y poder llevar una vida más tranquila. Así que si te interesan cuáles son estos alimentos, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, seguramente ya sabes que lo que comemos afecta a nuestro cuerpo, pero a veces se nos olvida que lo que comemos también afecta negativo o positivamente nuestro cerebro. Y cuando hablamos de ansiedad, la cosa no es diferente. Los 6 alimentos de los cuales estaremos hablando hoy adicionalmente son para alimentaciones bajas en carbohidratos, son muy amigables para alimentaciones bajas en carbohidratos, porque muchas veces cuando pensamos en, ay, estoy ansioso o siento un poco de ansiedad, quiero comer algo, muchas veces vamos a pensar en postres, en azúcar, en helado, y de hecho es el azúcar uno de esos alimentos o alimentos que contengan azúcar, lo queremos evitar, porque de entrada, aunque esto no hace parte de los alimentos, una alimentación alta en azúcar y alimentos altos en azúcar afectan negativamente tu ansiedad, y de hecho van a multiplicarla. Así que comencemos con esos alimentos, y en el número 1 tenemos los pescados grasos. Así es, pescados como el salmón, las sardinas, el arenque, pescados que tienen una buena cantidad de grasa, tienen muchos beneficios y muchos nutrientes que van a apoyar nuestra salud, pero específicamente cuando estamos hablando de apoyar la ansiedad, hay dos nutrientes específicos de los cuales nos vamos a beneficiar, y es el alto contenido de omega 3 y vitamina D. El omega 3 está directamente relacionado con reducir los niveles de inflamación, y entre menos inflamación haya en el cuerpo, esto automáticamente también va a apoyar la salud del cerebro. El omega 3 y los antioxidantes, que son antiinflamatorios realmente en el cuerpo, apoyan a mantener una buena salud de cerebro. La vitamina D también está incluida porque tanto el omega 3 como la vitamina D apoyan a regular unos buenos niveles de serotonina. Seguramente has oído hablar de este neurotransmisor que está encargado como de la regulación del estado de ánimo. Muchas veces cuando hablamos de ansiedad, de depresión, como diagnósticos ya psiquiátricos, muchas veces se recetan medicamentos que apoyan a regular o a que tu cuerpo produzca más serotonina. Entonces imagínate consumir un alimento que está apoyando a regular la serotonina. Algo importante con la vitamina D es que de hecho el cuerpo es capaz de producirla por sí solo. Pero ¿qué pasa? Hoy en día muchísimos humanos y personas alrededor del mundo no están, digamos que recibiendo el suficiente sol para que el cuerpo pueda producir suficiente vitamina D. ¿Por qué? Digamos que si tú vives lejos de la línea del Ecuador, entre más al norte o al sur vivas, el tipo de rayos de sol que te llegan muchas veces no es necesario, no es suficiente para que tu cuerpo produzca la suficiente vitamina D. Entonces, súper bueno que dentro de los pescados grasos esté presente. Adicionalmente, con la vitamina D muchas veces existen unas deficiencias tan altas realmente que se sugiere suplementar para que lo tengas en cuenta. Este no es un video sobre suplementos, pero muchas veces es difícil llegar a los niveles adecuados de vitamina D, sobre todo si ya tienes insuficiente, insuficiencia, sobre todo si vives en el norte, norte de Estados Unidos, norte de Europa o en el sur, en Argentina, en Chile, simplemente la luz que recibes no es óptima para que tu cuerpo pueda producir suficiente vitamina D. En el número 2 tenemos chocolate amargo o chocolate oscuro. Pero miren, desafortunadamente no todos los chocolates son iguales. Muchas veces puede que la etiqueta diga chocolate oscuro, pero no es oscuro y está lleno de azúcar. ¿Por qué chocolate oscuro? Aparte de que sabe rico y de verdad se dice que es una de las razones por las cuales apoya la ansiedad y la depresión, tiene un antioxidante, un fitonutriente muy poderoso que se llaman los flavonoides. Entre más nivel de cacao tenga el chocolate, es decir, entre más oscuro sea, más antioxidantes tienen y una repercusión más positiva va a tener en calmar esa ansiedad. Se comienzan a ver niveles interesantes de flavonoides a partir de 70%. Manu, ¿cómo así que 70%? Literal, en la etiqueta del chocolate va a decir chocolate amargo 70%, chocolate amargo 85%. Y realmente donde vas a ver mayores beneficios es si ese chocolate amargo es entre 85% y 100%. Quiero que tengas en cuenta que entre más oscuro sea y entre más alto sea el porcentaje, sí más flavonoides, pero sí muy amargo. El chocolate amargo, sobre todo si estamos hablando de 95% o 100%, en mi opinión es un gusto adquirido. A mí hoy en día me encanta, pero es verdaderamente amargo. Entonces busca ese punto en donde te guste, porque si no lo disfrutes, pues más ansiedad te va a generar claramente comer algo que no disfrutes. Ojo con los chocolates que son endulzados con maltitol, porque aunque diga que es cero azúcar, es realmente, no es cero azúcar en el sentido en que va a elevar tu glucosa mucho. Cuidado si eres diabético y estás comiendo chocolates con maltitol, porque esto termina siendo una bomba de azúcar, termina siendo bastante perjudicial para tus niveles de azúcar en sangre. Entonces elige aquellos que hayan sido buen endulzados con stevia o que simplemente tengan un nivel muy, muy bajito de azúcar. En el número 3 tenemos las almendras. Y es que las almendras tienen una combinación espectacular entre buenas grasas y también buenos antioxidantes. Específicamente las almendras son altas en vitamina E. Y la vitamina E es un superhéroe para apoyar a tu sistema inmune. ¿Por qué? Por su alto contenido de antioxidantes. Estos antioxidantes lo que hacen en el sistema inmune es que reducen los radicales libres y reducen el estrés oxidativo. Cuando hay menos radicales libres, menos estrés oxidativo en tu cuerpo, esto va a apoyar a reducir los niveles de ansiedad. Adicionalmente las almendras tienen magnesio. Y aunque no son cantidades enormes de magnesio, realmente hay que ser muy consciente de consumir vegetales verdes, magnesio. A veces suplementar, no nos digamos mentiras, es difícil llegar a la cantidad de magnesio que necesitamos. Pues ahí está, ahí hay un poco. Y nos ayuda a sumar al total del día. Porque el magnesio es ideal para la relajación. No solo relajación de los músculos, es muy bueno en contra de los calambres musculares, pero también la relajación de mente y cerebro. Entonces las almendras son espectaculares. Una vez más, como en todo, aunque estos son, digamos, lo que hemos mencionado, chocolate, pues sí, claro, tuvo algún tipo de proceso, esto y lo otro. Pero el pescado, las almendras son realmente productos poco procesados o productos enteros. Entonces cuando vayas a comprar almendras, asegúrate que el único ingrediente sea almendras o máximo almendras y sal, pero que no haya sido tostado en algún tipo de aceite inflamatorio, como lo son maíz, soya, canola, porque ahí digamos que se daña un poquito el propósito de su efecto antiinflamatorio y antioxidante. En el número 4 tenemos el yogur, pero de la misma forma que en el chocolate, no todos los chocolates amargos están creados por igual, no todos los yogures están creados por igual. De hecho, aprovecho y les dejo por acá un video que hice a fondo mostrándoles cuáles son los mejores yogures, los más amigables para la diabetes, los más amigables si estás controlando el nivel de azúcar, porque desafortunadamente hay muchísimos yogures en el mercado que están llenos de azúcar y automáticamente si un producto es alto en azúcar no va a apoyar a tu ansiedad. Estamos buscando yogures que sean sin endulzar, sin azúcar, es normal que tengan un par de gramos de azúcar natural, pero que sean sin azúcar agregados y adicionalmente que sean yogures enteros o griegos que tengan probióticos. Porque es realmente el probiótico lo que estamos buscando para ese beneficio en la salud mental y específicamente en la ansiedad. Porque algo muy importante que ya sabemos hoy en día es la conexión que hay entre cerebro y sistema digestivo. Si tenemos problemas con nuestra microbiota intestinal, si tenemos un sistema digestivo con problemas y deficiente, esta barrera que llaman intestinal-cerebro, básicamente lo que ocurre en el cerebro va a afectar el sistema digestivo, lo que ocurre en el sistema digestivo va a afectar el cerebro. No sé si alguna vez han estado como que muy nerviosos, ansiosos, están pasando por una situación complicada, de pronto de alta ansiedad, y uno muchas veces no lo siente en el cerebro, sino lo siente en el sistema digestivo. De pronto de verdad estás tan ansioso que te da diarrea, te da estreñimiento, y esto no es algo psicológico, es que están directamente relacionados entonces con los probióticos del yogur y al evitar yogures endulzados, vamos a ayudar a repoblar esa microbiota, vamos a asegurarnos que tiene, digamos que una buena salud intestinal. Adicionalmente el yogur, si es entero sobre todo, tiene una buena cantidad de grasa y proteína, y estos son alimentos que también nos van a saciar. Lo que también estamos buscando con esta lista de alimentos, son una lista que al comernos, no solo nos proporcionan esos micronutrientes, sino que sus macronutrientes, que es la proteína, los carbohidratos, la grasa, apoyen a dejarnos llenos y también eviten picos de glucosa, porque precisamente esos picos de glucosa causados por alimentos altos, muy altos en carbohidratos, o altos en azúcar, también van a afectar negativamente nuestra ansiedad. Si a ti, digamos que hasta ahora, estás comenzando a incursionar en el mundo bajo en carbohidratos, estás muy acostumbrado a los yogures dulces, lo podrías endulzar con unas gotas de stevia, mientras te acostumbras, pero si tú de pronto ya llevas años, llevando una alimentación baja en carbohidrato, estoy segura que tu paladar ya va a estar acostumbrado, a tomar yogur griego, yogur natural, sin ningún tipo de endulzante. Algo que le puedes agregar a tu yogur, es el alimento que tenemos en el número 5, que son los blueberries o arándanos. Importante que sean frescos o congelados, que no sean como deshidratados o con un montón de azúcar, porque una vez más es el azúcar lo que queremos evitar. Y es que los blueberries, arándanos, son frutos rojos muy bajos en azúcar y muy altos en antioxidantes. Entonces, como ya mencionamos previamente, los antioxidantes son indispensables, no solo para apoyar, digamos, una buena función en el sistema inmune que va a apoyar nuestra salud mental, sino que también son altos en flavonoides y hace un poco la misma función que el chocolate. Y para cerrar la lista, en el número 6 tenemos tal vez al alimento más espectacular del mundo, por lo menos para mí, que es el huevo. No solo es una proteína completa que te va a mantener saciado y te va a evitar esos picos de glucosa que tanto estamos buscando, también uno de los aminoácidos que tiene el huevo es el triptofano o triptofan. No sé si lo han escuchado, de pronto si ustedes en noviembre celebran el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, han escuchado que el triptofano presente en el pavo es lo que nos hace, no sé, nos da sueño después de esas grandes comidas de acción de gracias. Y bueno, aunque definitivamente hay otros factores como la cantidad de comida que se suele servir y comer en el Día de Acción de Gracias, que es una festividad estadounidense, pero se celebra en muchos países del mundo en donde se sirve pavo, claramente acá se sirve muchísima comida y a veces a uno le da sueño exceso. El triptofano sí ha mostrado tener efectos de relajación en el cuerpo y en el cerebro. Entonces, que tengamos un alimento con este aminoácido va a ser espectacular para la ansiedad. Una vez más, hay muchas, muchas formas de tratar la ansiedad. Es algo que si tú en este momento tienes ansiedad no está solo, es normal, está bien levantar la mano y hablar de problemas de salud mental, de diagnósticos de salud mental sin que haya nada malo en ti. Y aunque es importante un acompañamiento profesional, lo que comemos también afecta. Miren, no saben a mí cómo cambiar mi alimentación, ha afectado positivamente mi salud física y mental, de verdad, impresionante y me ha apoyado a poder vivir de una forma mucho, mucho mejor así haya sido diagnosticada con depresión y ansiedad hace casi dos décadas. Si es tu primera vez viéndome y me presento rápidamente, mi nombre es Manuela Echeverry y hace ya seis años sigo una alimentación muy baja en carbohidratos, específicamente la dieta keto. Como te acabo de comentar, a mí de verdad comer de esta forma me cambió completamente mi salud física y mental y es por eso que me emociona tanto estar acá todos los días en YouTube, así es, video nuevo todos los días compartiendo contigo no solo esa experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética y me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo, nuestra mente y cómo mejores decisiones todos los días pueden apoyar a nuestra salud. Un día a la vez, una receta a la vez, una decisión a la vez, de verdad, no estás solo, me encantaría que te suscribieras. Si viste el video hasta acá, me encantaría que dejaras el emoji que vamos a decir, el emoji de un blueberry, de un arándano, creo que hay, así sé que te gusta ver los videos completos, me apoyas muchísimo cada vez que lo haces, también si en los comentarios puedes dejar cuál ha sido tu experiencia cambiando tu alimentación y cómo está afectado positivamente a tu salud mental, sería un gran recurso, no para mí, que de verdad leo todos los comentarios, sino para las miles de personas que de pronto están buscando ese aliado, esa persona que esté pasando por una situación exactamente como la que están viviendo. Abajo en la cajita de descripción siempre les dejo todos mis recursos adicionales, entonces, libros de receta, cursos online, descuentos que tenga para ustedes, como por ejemplo, yo tomo unos electrolitos que tienen magnesio y vitamina D y han afectado positivamente mi ansiedad, o sea, de verdad me apoyan a bajar la ansiedad, impresionante, el magnesio es una locura en cuanto a calmar, el cerebro, entonces, digamos, todo eso se los dejo abajo en la cajita de descripción. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao.